Comunismo. Historia de una ilusión. La revolución de Lenin. 7 de octubre de 1981, Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética en el clímax de su poder. 64 años después de la gran revolución de octubre, Moscú se ha convertido en el centro del comunismo mundial y en la segunda superpotencia junto con los Estados Unidos. En 1991 los tanques atraviesan una vez más las calles de Moscú. Pero esta vez se dirigen al parlamento ruso. La facción más dura del partido quiere poner punto y final a la reforma política de Gorbachev. Pero la población de Moscú se revuelve. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa, nombrado en unas elecciones libres, subido a un tanque blindado, apela al pueblo para que oponga resistencia a los tanques putzistas. El Bush fracasa y con él el mayor experimento social y político del siglo XX. Delsin ofrece esperanza para una nueva política post Gorbachev, tras el fallecimiento del imperio. ¿El fin de la Unión Soviética significa también el fin de la idea de comunismo? Una idea que ha cautivado la imaginación de gente de todas partes del mundo durante décadas. El comunismo, como ideología, ha sido emancipadora y, como sistema de gobierno, opresivo. El mito de la revolución de octubre. El asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno, el 25 de octubre de 1917, según el calendario gregoriano ruso. Leyenda y realidad. El famoso director de cine, Sergei Eisenstein, ilustró esos dramáticos acontecimientos con imagen impactantes. En su película Octubre, las masas revolucionarias lideradas por Lenin asaltan el palacio. Su propósito, deponer a un gobierno corrupto. Pero en realidad Lenin no estuvo allí. La famosa película era propaganda. La verdad era completamente diferente. Nadie se dio cuenta de la revolución bolchevique. Fue por la noche cuando tomaron los puentes, los bancos y todo lo demás. A la mañana siguiente, los bolcheviques estaban en el poder. La mañana posterior al golpe, el palacio se vio sitiado por curiosos. Apenas había daños, solo unos cuantos cristales rotos. Los responsables de todo eso fueron varios cientos de miembros de la Guardia Roja y marinos bajo el mando de Leo Trotsky. Fue la primera evidencia de su talento como estratega. Trotsky, que inició el golpe, dijo una vez que un ejército disciplinado y legal habría sido suficiente para frustrar el golpe. Pero tal ejército no existía. El gran vencedor de la revolución bolchevique es Lenin. Su voluntad inflexible dirigida a alcanzar el poder, le ayudó a imponerse dentro de su propio partido para hacerlo luego en toda Rusia. Vladimir Ilyichulianov nacía en 1870 en la localidad rural de Simbirs, hijo de un inspector de enseñanza. Su madre, hija de un aristócrata, es una demócrata ilustrada que transmite sus ideales a sus hijos. Vladimir demuestra talento y una inteligencia extraordinaria como alumno. Cuando su hermano Alexander es ejecutado en 1887 por participar en el intento fallido del asesinato del zar, Vladimir elige también el camino de la revolución. Unos años después adopta el nombre de guerra de Lenin. Mirando a nuestros líderes, desde Lenin a Putin, proceden todos de la clase obrera, campesinos o trabajadores con una educación elevada. Todos, excepto el propio Lenin. Y eso es crucial. Lenin pertenecía a la aristocracia y de ese modo entrelazó lo antiguo con lo moderno. El zar Nicolás II gobierna un país que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok. Un monarca autocrático que solo respondía ante Dios y ante él mismo. Sus aliados pertenecían a una aristocracia que había repartido el país entre ellos. Una clase alta reducida pero inmensamente rica. Rusia se compone de una sociedad agraria. El 80% de sus 135 millones de habitantes se dedican a la agricultura. La servidumbre de los campesinos es abolida en 1861, convirtiéndolos en ciudadanos libres, pero siguen sin poseer las tierras. Comparados con los campesinos, eran pocos los trabajadores industriales, 3 millones. Muchos campesinos huyeron de la pobreza del campo a las grandes ciudades. En las pocas fábricas que había en San Petersburgo, Moscú y Minsk, trabajaban por unos sueldos míseros, a menudo durante 18 horas al día. La población vivía en unas condiciones totalmente infrahumanas, alienada, todos hacinados en pequeñas viviendas. El régimen zarista resiste cualquier tentativa de democratización. Los partidos políticos fueron ilegales hasta 1905, y sus miembros, perseguidos, arrestados y encarcelados. Miles acabaron en prisión o desterrados. Cuanto más atrasado está un país, más probabilidades hay de que se produzcan acciones de protesta violentas. Y cuanto mayor sea la presión ejercida por el Estado, la policía y los militares sobre una sociedad, menores son las posibilidades de que los objetivos marcados por los movimientos socialistas se lleven a cabo por medios democráticos. Consistía en la visión de forjar una kibitas sin explotadores, una sociedad igualitaria en la que únicamente existiesen los trabajadores y los explotadores fuesen degradados a ciudadanos de segunda clase. La sociedad occidental más pragmática transformó el marxismo y la socialdemocracia en su interior. La mentalidad rusa quería llevar a cabo todas esas cosas siguiendo los manuales a rajatabla. En noviembre de 1895, Lenin funda la Liga Revolucionaria para la Liberación de la Clase Obrera. Acusado de agitación política, es deportado a Siberia en 1897. Está casado con la revolucionaria Nadezhda Kruvskaya. Después de su deportación, Lenin abandona Rusia camino del exilio. Teórico brillante y orador nato, Lenin se convierte en líder del ala radical de los socialdemócratas rusos. Debido a que la facción que lidera vence por escasos votos en una asamblea del partido, le da el nombre de Bolsheviki, que significa mayoritarios. El ala orientada a la democracia parlamentaria, que en realidad era mayor, adopta el nombre de mencheviki o minoritarios. Los bolsheviki abogan de manera inflexible por la dictadura del proletariado. Se suponía que era un partido de revolucionarios profesionales, un partido centralizado y firmemente disciplinado, que había asumido el papel de vanguardia de la clase obrera. Esta concepción, que marcó una increíble ruptura histórica del movimiento marxista, fue verdaderamente revolucionario. La principal premisa es, el pueblo no sabe lo que es bueno para él. Un método científico de élite debe descubrir de forma objetiva lo que es bueno para el pueblo. Aquí la subjetividad no es pertinente. Verano de 1914. El asesinato del heredero al trono de Austria lleva la tensión internacional a su límite. Rusia moviliza a sus tropas. Alemania declara la guerra. Desde el exilio, Lenin considera que el estallido de la primera guerra mundial supone una necesidad histórica y señala el inminente fin del capitalismo. Las privaciones de la guerra intensifican la tensión económica y política en Rusia. La multitud protesta contra el hambre, la guerra, el gobierno y el zar. Nicolás II se ve obligado a abdicar después de la revolución de febrero. Se forma un gobierno provisional y consejos de trabajadores y soldados a lo largo de todo el país, los soviets. Las diferencias irreconciliables entre el gobierno parlamentario burgués de Kerensky y los soviets radicales impedían buscar soluciones a problemas urgentes. Mientras la guerra causaba estragos en la mayor parte de Europa, Lenin, exiliado en Zúrich, formulaba su programa radical. Rechazaba a una república parlamentaria y en su famosa tesis de abril, pide la supresión del gobierno provisional y la asunción del poder por parte de los soviets. La reacción de los camaradas de Lenin en Rusia es poco entusiasta. Es necesario recordar que Lenin irrumpió en la revolución cuando ya se había desencadenado. Él no fue la persona que comenzó realmente la revolución. En esa época él vivía en Suiza, bebía cerveza y discutía sobre economía alemana. Lenin se da cuenta de que debe regresar a Rusia para encabezar el movimiento. Sus objetivos son el armistizio inmediato y una importante reforma de la propiedad. Busca el apoyo de las masas. El gobierno imperial alemán ofrece libertad de paso a Lenin y a otros revolucionarios exiliados. Los exiliados atraviesan Alemania en un vagón de tren sellado. El regreso de Lenin a San Petersburgo debería desestabilizar a Rusia, enemigo de guerra de Alemania. La revolución rusa, una oportunidad para el supremo comando militar alemán para finalizar la guerra con éxito en el frente del este. El eslogan pegadizo de Lenin, acabemos con la guerra imperialista ya. Y su otro eslogan, robad lo que os han robado, incitaba a los campesinos a confiscarle sus propiedades a los terratenientes. Esos eslóganes tuvieron un efecto enorme en el campesinado ruso y en la clase más baja del país. Y Lenin se adaptó al estado de ánimo de las clases rusas inferiores. A su llegada el 16 de abril de 1917, Lenin es recibido con entusiasmo por sus seguidores. Al día siguiente pronuncia un discurso con su programa ante una asamblea del partido bolchevique. La revolución burguesa de febrero debe ir seguida de la revolución socialista. Insiste en esta decisión. Una rebelión armada con el objetivo de hacerse con el poder. En mayo de 1917, Leo Trotsky regresa a Rusia. También él, miembro activo del movimiento de la clase obrera de finales del siglo XIX, fue desterrado a Siberia debido a sus actividades clandestinas y vivió durante muchos años en el exilio después de haber escapado. Lenin y él pedían la supresión del gobierno provisional, así como la revolución mundial. Trotsky organiza el asalto al palacio de invierno, pone al gobierno provisional bajo arresto y ayuda a Lenin y a los bolcheviques a llegar al poder. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de tres años de la primera guerra mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. Inmediatamente después de la victoria de la revolución, el nuevo gobierno, el consejo de los comisarios del pueblo, puso en práctica los planes de Lenin. Para empezar, Lenin ofreció a los alemanes un armisticio inmediato. Bajo el espíritu de la revolución mundial, los soldados alemanes y rusos confraternizaron. El otro proyecto de Lenin, la reforma de la propiedad, también se llevó a cabo inmediatamente. Debido a que los soldados campesinos querían volver a casa, se disuelve el ejército. Se expropiaron las grandes propiedades sin ningún tipo de compensación y después de medirlas se entregaron a los campesinos sin tierras. El viejo sueño del campesinado ruso se hizo realidad. Millones de campesinos se convirtieron en propietarios. Por una parte, la doctrina marxista fue muy importante para Lenin. Y la doctrina marxista estipula que esta tierra debe ser nacionalizada. Por otra parte, Lenin poseía un profundo sentido de lo que quería la población agraria. Y él sabía que la nacionalización inmediata de la tierra supondría una medida que provocaría el enfado del campesinado y también su rechazo al sistema. Por lo tanto, quiso retrasar esa cuestión durante un tiempo. Rusia era un país agrario con una población relativamente pequeña de trabajadores industriales. No podía construirse una revolución contando solamente con los trabajadores de Moscú y Petrogrado. Y esa fue su contribución a la teoría revolucionaria. Su gran alumno puede que no fuese Stalin, sino Mao. Para los nuevos propietarios, Lenin es un héroe. Creen en un futuro mejor y celebran la revolución socialista. Marx y Engels decían en su manifiesto comunista que el programa comunista se puede resumir en una frase, la abolición de la propiedad privada. Según Karl Marx, la propiedad privada de los medios de producción debe ser nacionalizada. La sociedad burguesa únicamente puede vencerse a través de la dictadura del proletariado. A ojos de los radicales socialistas, Lenin no es marxista. Más del 90% de la tierra cultivable de Rusia estaba en manos de los campesinos cuando tuvo lugar la guerra civil. Por lo tanto, podría decirse que era un marxista dogmático, pero flexible. El 25 de noviembre de 1917 se celebran las primeras elecciones libres en Rusia. Por primera vez en la historia las mujeres tenían derecho a voto. Vence el partido de los socialrevolucionarios. Los bolcheviques consiguen sólo la cuarta parte de los votos. Lenin presiente que su poder está en peligro y en diciembre crea la policía secreta nacional, la Checa. Cuando el 18 de enero de 1918, en su primera reunión, los diputados de la Asamblea Constitucional votan en contra de que se transfiera todo el poder a los soviets, Lenin abandona la sala. Fue la última reunión que permitieron los bolcheviques. Y luego, siguiendo las órdenes de Lenin, la reunión se interrumpió y se disolvió. Al día siguiente, Lenin manda cerrar las puertas y arrestar a los diputados. Ese hecho marca el fin de la democracia en Rusia después de tan solo un día. La Checa se instala en la plaza Lubyanka, en el centro de Moscú. La Checa, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Las cárceles de la época cazarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Checa. Solo tres meses después de la revolución de octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Yarsinski, salvar la revolución. Ese intento llevó inevitablemente al terror, porque es imposible crear un paraíso social en la tierra. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto el terror rojo se dice, en la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase, estos serán aislados en campos de concentración. Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o repultas, acabarán muertas. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. El armisticio con Alemania moviliza a los demás adversarios de la guerra. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos envían tropas a Rusia. El sur de Rusia los cosacos se rebelan. Los propios aliados, junto con los antiguos contingentes de las tropas zaristas, forman el denominado Ejército Blanco. Para la mayoría de la población rusa, los campesinos y los obreros que rechazaban el bolchevismo, el Ejército Blanco representaba el Antiguo Régimen. El mismo Antiguo Régimen que restituiría el sistema de clases que los bolcheviques habían abolido en 1917. Lenin encarga a Trotsky la formación del Ejército Rojo con obreros y campesinos. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. Lenin pide al Ejército Rojo que resista. En el verano de 1918 el Ejército Rojo se retira y la revolución está en peligro. Lenin confía en el apoyo de Alemania. Y también aquí, en los Estados Unidos, se produjeron grandes huelgas industriales y disturbios. Problemas de regulación, reajustes económicos y sociales después de la guerra. Nuestras élites en aquel entonces tenían mucho, mucho miedo de que tales corrientes revolucionarias nos pudiesen alcanzar. Los bolcheviques ganaron poder en Rusia con el propósito de iniciar una revolución mundial. por lo tanto, pensaban que la guerra mundial, que había hecho a Nikos el orden capitalista existente, era la única oportunidad de los partidos proletarios para abolir el capitalismo de una vez por todas. La verdadera victoria de la revolución del proletariado debía tener lugar en Occidente, según Lenin. Después de perder la guerra, la revolución llega a Alemania. Se produce la escisión del SPD para dar lugar a los socialdemócratas de la mayoría e independientes, el USPD, y a la revolucionaria liga espartaquista que sigue el modelo de la revolución rusa. Entre los herederos políticos de Marx y Engels sobreviene una contienda fraternal. Mientras los socialdemócratas de la mayoría de Scheidemann eligen el camino de la democracia parlamentaria, la izquierda radical lucha por el sistema del Consejo Obrero o Soviético. Todo el poder para los consejos obreros. Este fue el eslogan de la Liga Espartaquista fundada en 1916 por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue, en mi opinión, la única figura revolucionaria de Europa, que podría rivalizar con Lenin, llegando él incluso a aceptarlo. En 1918 cofunda el Partido Comunista. Los marinos revolucionarios ondean la bandera roja en la puerta de Brandenburgo. La Liga Espartaquista cree, al igual que su gran modelo Lenin, que ha llegado la hora de rebelarse. Y el 6 de enero de 1919 declara que el gobierno provisional de Alemania ha sido destituido. Para luchar contra los rebeldes, las tropas del gobierno recibieron el apoyo de los Freikorps, tropas voluntarias formadas a partir de la disolución del ejército imperial. La revuelta se sofoca con una auténtica carnicería. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son arrestados y posteriormente asesinados por miembros de los Freikorps. El 19 de enero de 1918 se elige el Congreso Constitucional de la República de Weimar. Los vencedores son los partidos burgueses. Alemania es ahora una democracia parlamentaria y una república federal. La revolución siguiendo el modelo ruso ha fracasado. En Rusia continúa la guerra civil. Y mientras el pobremente organizado ejército blanco pierde terreno, el ejército rojo avanza. Leo Trotsky forma un ejército de 5 millones de soldados. En su famoso tren blindado se dirige al precario campo de batalla y refuerza la disciplina. Los desertores acaban muertos inmediatamente. Las tropas soviéticas vencen al ejército blanco y a sus aliados extranjeros. El 13 de diciembre de 1919, los aliados deciden retirar su apoyo al ejército blanco. El ejército rojo desfila celebrando la victoria. La guerra civil tiene una terrible consecuencia. Los comisarios rojos o bolcheviques son enviados a confiscar comida para el ejército. Los campesinos se rebelan. No atienden ya a sus campos. Y antes de permitir que les arrebaten sus provisiones, prefieren incendiar sus propios granitos. Rusia experimenta la peor época de hambre de su historia. Mueren más de 5 millones de personas. Lenin y sus bolcheviques han ganado la guerra civil. La lucha por el poder queda resuelta y Rusia es el único país en el que la revolución comunista sale victoriosa. Todos los demás comunistas estaban en partidos pequeños. No muchos. De vez en cuando se rebelaban. Entre 1919 y 1924 se produjeron unas 40 revueltas, todas ellas reprimidas. Y llegan los comunistas rusos. Lo han conseguido. Eso fue solo el principio. Una verdadera buena voluntad para dejar que los comunistas rusos tomaran el mando. En julio de 1920 tiene lugar en Moscú el segundo congreso de la internacional comunista. La revolución mundial solo puede tener éxito, declara Lenin, si la política y las acciones de todos los partidos políticos se controlan centralmente desde Moscú. Y a ese respecto el partido comunista ruso, como se hace llamar ahora, es generoso. Con una campaña de propaganda masiva se confía en atraer al pueblo al comunismo. Se envían obreros del partido al campo en trenes especiales para enseñar al pueblo a leer y escribir. A la vez que exponen sus ideas. Tras la opresión y la explotación del pasado, el proletariado debe asumir ahora el liderazgo. En las fábricas decidirán los trabajadores. Se abolirá el sistema de beneficios. Se construirán viviendas, hospitales y escuelas. De ahora en adelante todo lo que se haga será en beneficio del pueblo. Y serán los comunistas los que muestren el camino hacia ese futuro glorioso. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina. Pero se ofrece resistencia en todo el país. El sistema del comunismo de guerra, la realidad rusa se ve obligada a través de un terror ilimitado a adaptarse a esa doctrina. Ese intento fracasó. En gran medida porque la mayoría de la población, después de haberse ganado la guerra civil, ya no soportaba el reino del terror bolchevique. En enero de 1921 los trabajadores de Petrogrado inician una huelga. El gobierno responde con ley marcial y se producen arrestos arbitrarios en masa. El 28 de febrero de 1921, 16.000 marinos se unen a los trabajadores en huelga. Apelan al pueblo. Ha llegado el momento de quitar de en medio a los comisarios autócratas. Todo el poder para los soviéticos, ningún poder para el partido. Los huelguistas piden el fin de la opresión, del terror y de las detenciones. Piden que se restituyan las libertades conseguidas en la revolución. También las elecciones con votos secretos, la libertad de expresión y la formación de otros partidos. Siguiendo órdenes de Lenin, el ejército rojo avanza a través del hielo del mar báltico para atacar el 7 de marzo. Tras 11 días de duros enfrentamientos, la insurrección de los marinos es brutalmente aplastada. La aniquilación de la rebelión de los marinos de Kronstadt reveló la verdadera naturaleza del régimen bolchevique, ya que los marinos de Kronstadt lucharon contra la dictadura bolchevique en nombre de la democracia soviética. Trotsky observa el desfile que celebra la victoria sobre los marinos de Kronstadt. Muchos consiguieron huir a Finlandia, pero los que cayeron en manos bolcheviques se convirtieron en víctimas de una venganza despiadada. En los primeros juicios públicos de la reciente República Soviética, miles de ellos fueron condenados a muerte o a largos periodos de cárcel. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso a hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Al igual que su redistribución de la tierra en 1917 violaba los principios marxistas, ahora Lenin está a punto de realizar un giro económico con evidentes fundamentos capitalistas. En 1921, Lenin invierte la política soviética, vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada, y pide a los ciudadanos que lo secunden encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. Lenin intenta salvar la economía del país en el X Congreso del partido. Su nueva política económica, NEP, de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo partido comunista. La economía rusa se recupera. El optimismo flota en el aire. Pescadores y granjeros venden sus productos en el mercado. Ahora se pueden comprar cosas con dinero y eso se convierte en un incentivo para trabajar. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución. En mayo de 1922 la salud de Lenin se deteriora dramáticamente. Sufre su primer infarto. Le sucederían dos más. Lenin se retira de las actividades gubernamentales. A partir de ese momento se instala en una casa de campo cerca de la ciudad de Gorky. Leo Trotsky parece ser el sucesor incuestionable de Lenin. Un intelectual con más carisma que cualquier otro líder bolchevique y un comisario del pueblo que salió victorioso durante la guerra. Lenin no obstante seguía vivo y aún no se había decidido su sucesor. Y Trotsky tenía a un duro competidor. Josef Stalin, el secretario general del Partido Comunista. Pero Stalin también era un maestro criminal. Comprendió el papel que jugaba la información. Marx, Engels, Lenin y Stalin se pueden mencionar como un conjunto. Sus enseñanzas fueron realmente trascendentes en la época. Pero no por ser eternamente válidas para cualquier tiempo, sino tan solo para ese particular periodo histórico. Lenin era como un artesano en lo que se refiere a descubrir a sus enemigos políticos y poder así destruirlos. Pero podemos decir que Stalin convirtió ese concepto en una industria. La diferencia entre Lenin y sus seguidores era que, tras cuatro años, Lenin comprendió. Ya es suficiente, no funciona. Y después de eso, ya no creo que fuese marxista, se convirtió en un hombre de Estado y en líder político de Rusia. Coincidiendo con la mayoría del pensamiento del pueblo de la Unión Soviética, yo creía que todo iría bien mientras Lenin siguiese vivo. Supuestamente la gran catástrofe no se inició hasta después de la muerte de Lenin. Hubo cierto número de elementos dictatoriales que sentaron los cimientos de lo que Stalin pudo construir después. Es importante darse cuenta de que el germen del stalinismo es inherente al leninismo. Con un líder distinto, el desarrollo de los acontecimientos podría haber tomado un rumbo diferente. Pero ninguno de ellos llevaría al comunismo democrático. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El país entero está de luto. Stalin organiza el entierro. En un telegrama enviado a Trotsky le comunica una fecha falsa para impedir que su competidor asista al funeral. En su testamento político, Lenin advertía sobre la ambición de Stalin. Pero ya era demasiado tarde. En un lapso de tiempo de dos años, como secretario general del partido, sustituyó a 16.000 funcionarios. Comienza otro episodio sangriento de la historia de Rusia.